Aire de Paz Corre por las calles Pasan volviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre Compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos Anhelan vivir La alegría De todos los pueblos El culo eterno De compartir Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre Compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre Compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Amén 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 Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre Compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirá, la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirá, la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. ¡Gracias!